Quienes agradecerle, ministro. Le damos la palabra para que pueda contestar las preguntas. Bueno, yo le quiero agradecer a cada uno de los diputados, de las diputadas, la amabilidad que han tenido de convocarme. La verdad es que para nosotros es un tiempo difícil, se han hablado muchos temas comunes, yo tal vez responda de manera general, porque hay varios diputados que han hecho planteos similares y después, en todo caso, iremos a los particulares. Y a aquellos que pueda omitir, obviamente que le ofrezco mi correo particular para que todos me puedan escribir y les responderemos de manera inmediata, aún los temas que no fueron tratados en el marco de la Comisión, entendiendo que no pudieron hablar tampoco todos los diputados, así que estamos a disposición absolutamente para dar la respuesta a cada una de las inquietudes. El primero de los temas, tal vez, y el más preocupante hoy es la salida de la cuarentena, como se plantea. La verdad es que nosotros estamos pensando en que la administración, la salida del aislamiento social debe ser algo absolutamente responsable, que no es sencillo, por supuesto, y como ustedes saben, la inmensa mayoría de las decisiones y determinaciones que se toman en la República Argentina están basadas de acuerdo a las necesidades del Ministerio de Salud, a partir del acuerdo con científicos y expertos que notifican qué medidas tomar es que se van tomando las resoluciones correspondientes. Por eso, muchas veces, es difícil poder tomar medidas que signifiquen un plazo largo en el tiempo, porque de acuerdo a la evolución que tenemos de la pandemia es como se deben tomar esas medidas. Por eso, muchas veces, decisiones que tomamos, que pensamos que van a durar varios días, después hechos puntuales de crecimiento de la pandemia, de las posibilidades de mortalidad de argentinos, hace que debamos rever esas medidas, porque, tal cual lo estableció el presidente, lo primero es la salud de la gente. Respecto a la cuarentena, o el final de la cuarentena, en realidad, de la administración de esa salida de la cuarentena, nosotros estimamos y esperamos y creemos, de acuerdo a lo que venimos hablando con distintos organismos, por sobre todas las cosas con salud, que se empezará a dar a partir de la semana que viene, tiene que ver con, obviamente, volver a poner en el área metropolitana la cantidad de transporte de días habituales. Entendemos que hoy está funcionando con alrededor de 6.000 unidades en horario pico de micros, y podríamos llegar a las 15.000 la semana que viene, a partir del día lunes, para garantizar el aislamiento social que creemos que es indispensable el área metropolitana. Respecto a los trenes en la zona metropolitana, es una situación absolutamente distinta, porque tiene que ver con las posibilidades técnicas y de cantidad de personal que puede darse en los horarios pico. Allí no podemos poner más de 67, 70 formaciones en la totalidad de las líneas del área metropolitana, y lo que vamos a trabajar allí es sobre el resguardo sanitario de cada una de las personas, es decir, a partir de las recomendaciones del Ministerio de Salud, la utilización de barbijos y demás mientras se viaja en el transporte público. La otra medida a la que estamos planteando y trabajando con los distintos ministerios, fundamentalmente con el desarrollo productivo y con la jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y el propio Ministerio de Salud, tiene que ver con el escalonamiento laboral, esto que planteaba algún diputado, es decir, depende de las actividades que se vayan librando, ir también modificando las horas de ingreso y salida de los distintos trabajos y dentro de un mismo trabajo con distintos niveles de horario, de manera tal de poder tener un horario aplanado, que no tengamos horario pico donde se aglomera una gran cantidad de ciudadanos, sobre todo en varios lugares del Gran Buenos Aires. Lo mismo sucede en varias ciudades del interior, donde estamos trabajando con las distintas cámaras de transportista para tratar de tener un cuadro similar al que se llama hasta aquí. Hasta aquí en estos días de aislamiento social obligatorio que hemos tenido, la verdad que ha habido una respuesta muy importante por parte de los ciudadanos, y más allá de las particularidades de alguna ciudad, en general el promedio de adhesión ha estado entre el 85 y el 90% de menos circulación en el transporte público, lo cual indica que indudablemente ha funcionado muy bien hasta aquí. Respecto al otro tema que tiene una enorme preocupación en varios diputados y que también es una preocupación nuestra, tiene que ver con los argentinos diseminados por distintos lugares del mundo, si varados por distintos lugares del mundo, la verdad que se fueron tomando distintas medidas. Antes del 13 de marzo se trató de que venga la mayor cantidad de gente. Desde el 17 hasta esta fecha han ingresado por ESAISA solamente más de 65.000 argentinos. Aerolíneas Argentina ha hecho más de 100 vuelos, trayendo más de 18.000 pasajeros de distintos lugares del mundo. Están trabajando en distintas aerolíneas, pero la verdad es que nosotros vamos adaptándonos a los requerimientos que nos hace el Ministerio de Salud y Cancillería, entendiendo además que los requerimientos de vuelo tienen que ver también con el origen de donde se viene y las dificultades de no transmitir en toda la Argentina una pandemia que es crítica y que, como ustedes verán, en los hechos detectados, la enorme mayoría son de viajeros o del entorno estrecho de viajeros, por lo cual cada vez que traemos a alguien del exterior estamos trayendo la posibilidad de que crezca la pandemia y, por lo tanto, creemos que tenemos que ser muy responsables, entendiendo las dificultades que significa para cualquier argentino estar varado en cualquier lugar del mundo, sea porque ha ido de turismo o sea porque esté trabajando y su trabajo no tenga más razón de ser en ese lugar o simplemente porque quiera volver a estar con los suyos. Pero la verdad es que tenemos que ser muy responsables en esa frecuencia que vamos a tener desde el exterior. Esta semana está programado, para el día de hoy está llegando un vuelo desde Cancún, el día de mañana va a llegar uno desde Punta Cana, el día miércoles va a venir uno de Bogotá y seguramente el jueves y viernes estarán llegando desde Cuba o Ecuador, que es un destino crítico, y Costa Rica es el otro. Estamos en este momento trabajando con distintas aerolíneas. Por otro lado, quiero decir que no solamente se trabaja con aerolíneas argentinas, de hecho, la enorme mayoría de los vuelos que hemos tenido receptivos han sido de compañías que no son aerolíneas argentinas y en muchos casos, obviamente, que son vuelos de empresas que vienen a rescatar a sus ciudadanos y que cuando vienen traen ciudadanos argentinos hacia aquí. La verdad es que tenemos que ser muy cautos en esto, venimos trabajando mucho fundamentalmente con la provincia de Buenos Aires y con la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué razón? Porque la verdad que más del 60% de los viajeros tienen residencia en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes saben que el impacto mayor de la pandemia la tienen precisamente estos dos distritos. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y venimos trabajando con ellos en esa frecuencia para poder darle la atención correspondiente y el control de la cuarentena correspondiente para que evitemos una diseminación mayor de la pandemia a lugares que no deseamos en el interior del país. Entiendo también las preocupaciones respecto de los trabajadores del transporte. A mí me preocupan muchísimo porque además cualquier trabajador que tiene una situación crítica, como nos sucedió el día viernes cuando una enfermera que hacía el control de trabajadores del tren Belgrano Sur parecía que podía tener coronavirus, hasta que se realizó la detección, significó que tuviéramos que paralizar más de 50 trabajadores y eso generó complicaciones operativas muy importantes. Por lo tanto, tratamos de cuidar de manera importante cada uno de los trabajadores y su salud. Primero, obviamente, porque nos importa la calidad de vida de cada una de las personas que trabaja con nosotros, como la de todos los argentinos, pero también es imprescindible que mantengan sus condiciones sanitarias para poder realizar trabajos que son esenciales. Así que, en cada una de las jurisdicciones, en cada una de las distintas modalidades del transporte, hemos hecho protocolos particulares para que cada uno de estos trabajadores esté protegido de acuerdo a su operación, no es lo mismo un guarda, no es lo mismo un maquinista de un tren, no es lo mismo un operador del puerto, no es lo mismo un camionero, y por lo tanto, para cada uno de ellos se ha establecido un protocolo que hemos venido cumpliendo y hasta este momento, afortunadamente, y esperemos que siga así, ha tenido muy buenos resultados y no hemos tenido reportes de casos críticos, excepto algunas cuestiones, obviamente, de personal muy expuesto, como es el personal, básicamente, de a bordo de los aviones que, indudablemente, son los sectores más expuestos frente a las posibilidades de contagio. Con respecto a la logística, desde ya que para nosotros es un tema prioritario, y entiendo que en la desesperación, muchos de ustedes saben, me conocen hace mucho tiempo, he sido intendente de una ciudad, y muchas veces, en nuestra lógica local, lo que priorizamos es la salud de nuestra gente, y tomamos medidas estrictamente, y muy cerradamente, proteccionistas de nuestras comunidades. Y eso muchas veces termina afectando las cuestiones, no solamente las de nuestra ciudad, sino las de muchas localidades, cuando no ingresa un camión de leche, o cuando un camión de leche que sale de un tambo no puede llegar a la fábrica, después nos genera al faltante cuando debe ingresar. Pero la verdad es que ha sido un trabajo muy arduo de los últimos 20 días, donde hemos tratado caso por caso, y hablado con cada una de las jurisdicciones. La verdad que en esta etapa no estamos pensando, me corresponde o nos corresponde a la cartera de transporte, o no nos corresponde a la cartera de transporte. La verdad que en muchos casos podríamos decir, bueno, miren, es un problema del Ministerio Interior o es un problema del Ministerio de Seguridad, y la verdad que lo que nosotros queremos es, de manera colaborativa, como lo está haciendo toda la oposición en su conjunto, la política en su conjunto y la ciudadanía en su conjunto, es buscar soluciones más allá de las cuestiones formales o legales. Y la verdad que en cada uno de los casos hemos trabajado, hablando por teléfono, todo nuestro equipo, hay muchos aquí acompañándome, caso por caso, intendente por intendente, gobernador por gobernador, ministro por ministro de cada jurisdicción, y hasta con muchas veces transportista puntualmente, que tuvieran dificultades para resolver el problema, porque entendemos que hay dos cuestiones críticas en este momento. Uno, por supuesto, que es la situación de salud, lo que la pandemia significa y el impacto social que tiene, que es lo primero que debemos resguardar, y la segunda, el impacto en la economía de millones y millones de argentinos. Y sabemos que el paralizar el transporte, el no poder generar la distribución logística, significa también, como dije al principio de mi introducción, un fuerte impacto en las posibilidades económicas de desarrollo de muchas personas, de la posibilidad de vivir, de poder tener un ingreso. Por lo tanto, no podemos dejar de proveer los suministros esenciales, elementales a nuestras industrias, a nuestras fábricas, a nuestros laboratorios y a otras actividades que, paulatinamente, seguramente se van a ir incorporando. Yo me ofrezco, como dije al principio, hacer un nexo con cada una de las regiones donde tengamos dificultades para evitar las problemáticas de la logística. Sea para cuidar los desbordes, porque también a veces los hay, y queremos ser muy cuidadosos frente a los desbordes o el aprovechamiento de algunas personas, pero también para introducirnos en la necesidad de corregir cuestiones que no estén funcionando de manera correcta. Con respecto a los vuelos de cabotaje, debo decir que nosotros allí tenemos una restricción mayor, tanto como transporte a larga distancia, porque de la misma manera que, lo dije antes también, a través de los vuelos de cabotaje, transmitimos el virus. A través del transporte a larga distancia, transmitimos el virus. Hoy entiendo que hay una enorme cantidad de localidades de nuestro país, pequeñas, medianas, chicas, están, por suerte, sin contagios, sin personas sintomáticas, y debemos seguir protegiéndolas, y eso es el esfuerzo mayor que estamos haciendo. En cada una de las provincias hay cuestiones que son atendibles y que, por supuesto, la atendemos puntualmente. Cuando hay un requerimiento de un gobernador, de un intendente, se requiere, se atiende, se busca soluciones, se comunica con las fuerzas de seguridad, hablamos con el Ministerio de Interior, venimos trabajando con Cancillería también, porque ha habido muchas embajadas que han retirado a sus ciudadanos y, por lo tanto, hacía falta también la intervención de ellos y con ellos también hemos trabajado. Hemos tenido en el medio, por supuesto, algunos inconvenientes y algunos aprovechamientos, y algunos aprovechamientos mediáticos también, situaciones muy puntuales, pero la verdad es que, en general, hay una gran predisposición para llevarlo. Por respecto a los estudiantes que han quedado varados en algún lugar, entiendo las dificultades, yo también soy del interior y recibo asiduamente el reclamo de muchos de mis jóvenes estudiantes que quieren volver a estudiar. La verdad es que la cuarentena, de la misma manera que cada uno de ustedes está en su provincia cumpliéndola, la debemos cumplir todo en el lugar que estamos. El moverlos es mover el virus, y por esa razón se trata de minimizar al máximo el movimiento de los ciudadanos. Seguramente, cuando empecemos a tener el levantamiento administrado del aislamiento social, podremos ir trasladando a estos grupos de personas. Yo sugeriría que cada provincia, cada delegado, cada representante de la Casa de Provincia en la Ciudad de Buenos Aires vaya aglutinando, haciendo padrones, y podríamos establecer lo que hemos llamado corredores sanitarios, de manera tal de poder evacuar a esas personas desde la Ciudad de Buenos Aires o del lugar que sea necesario hasta su domicilio final, de manera tal que después las autoridades locales de su distrito pudieran tener el control de la continuidad de esa cuarentena, porque es fundamental que hasta tanto el Ministerio de Salud la mantenga en tal, la cumplamos absolutamente todo. Ya yendo a cuestiones de segundo orden, bueno, primero quiero una cosa puntual que planteó la diputada Romina del Pla respecto de los despidos. Debo decir que la verdad que no deberían estar sucediendo los despidos, sería ir en contra del decreto de iniciativa de urgencia que dictó el señor presidente, que prohíbe los despidos, están suspendidos, por lo tanto le pido que nos haga llegar la diputada del Pla a nuestro correo, que ahora le voy a decir, de manera particular la situación y la atenderemos. Las dos empresas que plantea, de las tres que plantea, dos son bajo nuestra jurisdicción, hay una tercera que es la de San Martín de los Andes que no es jurisdicción del Ministerio de Transporte de la Nación, de esta manera podemos transmitir al secretario de Transporte de la provincia de Neuquén la preocupación de la diputada del Pla con mucho gusto. Respecto del cuidado de los trabajadores, reitero, para nosotros es prioritario y lo vamos a seguir haciendo, con respecto a la posibilidad de convocar a todos los gremios, estábamos trabajando con todos los gremios, por supuesto que si no hubiésemos tenido la colaboración de todos los gremios hubiese sido imposible prácticamente poder mantener funcionando como se viene manteniendo el servicio de transporte de pasajeros de micros, le quiero agradecer a la UTA, a la Unión Ferroviaria, a cada uno de los gremios, a la fraternidad, a Camioneros que está haciendo un esfuerzo enorme, no solamente con cumplir y trasladar mercancías sino también con actitudes solidarias hacia el Ministerio de Transporte o a través del Ministerio de Transporte como poder trasladar camas hacia Buenos Aires para que se puedan montar hospitales y demás. Lo mismo en el sector portuario, la verdad que hemos tenido una gran predisposición de la mayoría de los gremios y con aquellos que teníamos algún inconveniente y entiendo que ese inconveniente tiene que ver con el temor del contagio de sus trabajadores, también lo hemos podido resolver y seguramente vamos a seguir trabajando con cada uno de los gremios, no ya en la pandemia solamente sino básicamente lo que creemos que tiene que haber una nueva ley de transporte nacional y que la tendremos que trabajar con todos ustedes por supuesto pasada esta situación en la que todas las modalidades podamos tener claramente un desarrollo lógico que nos integre a todos y que le dé posibilidades a todos de la misma forma que se planteaba la discusión de los bitrenes que nosotros por supuesto no tenemos ninguna cuestión en contra de los bitrenes, de la misma forma que planteaba el diputado Moyano hay cuestiones de infraestructura que hacen difícil la implementación de los bitrenes pero creo que todo lo que sea necesario para mejorar la capacidad logística de la Argentina lo tenemos que hacer, de hecho tenemos planificado para los próximos días y que le haremos conocer a cada uno de ustedes una fuerte inversión en materia logística en todo el país, tanto en materia ferroviaria, en materia de puertos, en materia de playones de transbordo, en materia de aeropuertos, porque creemos que es un momento en el que el Estado tiene que estar presente invirtiendo, generando actividad económica en todo el país pero a su vez modernizando muchas situaciones que son imprescindibles para mejorar la situación del país, de la misma manera que lo debemos hacer también en materia de la hidrovía del río Paraná, tampoco se planteó aquí pero que los invito a que trabajemos de manera conjunta para llegar el año que viene a tener una licitación de ese canal que es una vía extraordinaria para el desarrollo de más del 60% del país, no solamente de las provincias ribereñas sino de todo el centro hacia el norte del país, absolutamente todo y lo mismo en materia de ferrocarriles que estamos haciendo una proyección de inversiones que dé la posibilidad de desarrollo al norte, al centro y al sur del país. Con respecto al transporte de carga en general la verdad es que hay distintas situaciones, ustedes saben lo que tiene que ver con las cuestiones fronterizas, hay acuerdos en los que estamos trabajando ha habido el día viernes en mi ministerio una reunión con los distintos secretarios de transporte de Brasil, Uruguay, Uruguay, Argentina y Chile en función de ir dictando medidas o protocolos igualitarios para todos los trabajadores de manera tal que podamos tener un régimen único y exclusivo en este tiempo que es imprescindible poder tener coordinación. Ustedes saben de los pasos fronterizos que se abrieron la semana pasada, por ejemplo el día sábado ingresaron mil personas en la Argentina de esas mil personas 678 son tripulantes, o sea, son choferes que traen mercaderías de distintos lugares del país, de distintos lugares de América Latina, tanto argentinos como brasileños y chilenos que cruzan o paraguayos que cruzan a la Argentina y que por lo tanto esa actividad es imprescindible que la sigamos en la Argentina en ese sentido estamos trabajando activamente con el resto de los países limítrofos de la misma manera que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura de la Nación que también junto con sus pares tiene la mayor parte del peso de la carga que se traslada en América Latina por lo tanto es un trabajo conjunto interministerial intersectorial y jurisdiccional además de los acuerdos internacionales que estamos tratando de mantener creo que algunos puntos son más críticos reitero Tierra del Fuego es un punto crítico por la cantidad de contagios que ha tenido nosotros estamos dispuestos por supuesto a generar los vuelos sanitarios que sean necesarios no hay ningún tipo de conviviente en ese sentido también se abrió allí el paso fronterizo para permitir el acceso por tierra ha tenido muy poca circulación porque hay un fuerte control por supuesto también de Chile pero tenemos abierto tres pasos fronterizos con Chile que están trabajando eso de todas maneras en materia de migraciones no de nuestro ministerio pero nosotros trabajamos de manera conjunta reitero con los otros ministerios así que podemos seguir trabajando respecto a esto recuerdo no sé si me estoy olvidando de alguno de los temas los problemas de producciones regionales son temas que nos interesa por supuesto darle mayor trato y trato que sea necesario diputado Cano yo le pido que nos haga llegar cada una de las objeciones que hay de los problemas que hay en cada una de las regiones porque las cuestiones productivas son esenciales para nosotros en este momento de la misma manera que las cuestiones sanitarias están de la mano estamos vamos a seguir teniendo la actividad imprescindible para que mucha gente siga pudiendo comer y entonces por caprichos no conocimiento no entendimiento no interpretación correcta de los decretos si es necesario hacer aclaraciones las haremos nosotros hace bastante tiempo que venimos haciendo notas y aclaraciones permanentemente que nos permitan operar como pasó con los puertos que muchas veces la falta de aclaratoria hacía que los puertos no estuvieran operando hasta que pudimos normar cada una de las circunstancias o hacer aclaraciones muchos aspectos solamente notas aclarativas pero que sirven muchas veces para que eso funcione de la misma manera trabajamos de una manera coordinada con el Ministerio de Salud para si es necesario un protocolo específico para algún tipo de actividad poder realizarlo porque lo que queremos es ir liberando obviamente paulatinamente distintas actividades siempre y cuando esto reitero nos lleven riesgos sanitarios a distintos lugares del país respecto de la diputada Rey planteaba algunas cuestiones que tuvimos en temas ferroviarios yo y lo mismo la diputada Romina del Pla les pido que comprendan que tenemos obviamente situaciones preexistentes bastante críticas en materia ferroviaria que hacen que sea necesario ir adecuando día a día nuestras operaciones y las posibilidades de tener los trenes circulando muchas veces por razones de infraestructura muchas veces porque no se han aplicado en tiempo y forma o no se han adjudicado en tiempo y forma muchas de las licitaciones que estaban en curso algunas que llevan o llevaban más de un año y medio en el momento que nosotros asumieramos hoy estamos en el proceso de adjudicación de muchas obras que nos lleven a terminar con cuestiones de seguridad respecto de las cuestiones operativas obviamente que estamos trabajando de manera conjunta con el ministerio de seguridad para que cuando volvamos a la administración del fin de la cuarentena podamos hacerlo de manera más coordinada entiendan ustedes que muchas veces nosotros planteamos las decisiones como el elemento social en el transporte el distanciamiento social en el transporte para ser más correctos con el término pero que después la necesidad de la gente de llegar a su casa es prioritario y muchas veces debordan las situaciones y hace que esa comunicación no tan clara a lo mejor hace que teman que se cierre el transporte y genere colapsos vamos a tratar de trabajar toda esta semana con mucha fuerza para que la semana que viene cuando empecemos a tener seguramente y paulatinamente las posibilidades de que más sectores se vayan incorporando al trabajo resguardada cada una de las situaciones para cuidar a cada uno de los pasajeros que visitan por la zona metropolitana por el interior del país y de la misma manera para cuidar a cada uno de nuestros trabajadores que obviamente reitero son para nosotros imprescindibles seguramente me voy a olvidar de algunos de los temas que nos han planteado respecto de lo que planteaba el diputado Torres respecto del puerto de Rawson quiero decirle que estamos trabajando en un nuevo esquema de inversión seguramente cuando esté la semana que viene determinada claramente cada una de las inversiones va a estar en el puerto Rawson nos parece que es un puerto prioritario para trabajar lo mismo sucede con muchas de las otras cuestiones que nos han planteado respecto de inversiones productivas o de inversiones necesarias en aeropuertos y demás estamos trabajando para tener un diseño georeferenciado que le permita a cada una de las provincias tener una inversión de parte del área de transporte siempre volcada a darle mejores condiciones de viaje a los ciudadanos en materia no solamente de fluidez y rapidez en el viaje sino también de seguridad nos parece que es prioritario eso y de la misma manera porque también queremos generar actividad económica en cada una de las regiones y en cada una de la provincia con respecto a la necesidad de declaración de emergencia de transporte probablemente tengamos dictado en los próximos días un decreto en ese sentido y seguramente vamos a pedir que sea convalidado por ustedes por los diputados de la nación tenemos situaciones críticas no solamente en materia de lo que están pagando hoy muchas empresas de transporte de larga instancia fundamentalmente en materia automotor el transporte de carga porque no todos los sectores están trabajando a pleno el transporte ferroviario fundamentalmente porque reitero como dije recién en el área metropolitana y en muchos lugares tenemos una fuerte desinversión que nos da las garantías plenas y queremos debe haber una inversión muy rápido y para ello necesitamos obviamente poder contar con la emergencia que nos permita contratar de manera rápida obviamente que siempre ha auditado por organismos nacionales internacionales que nos den la absoluta transparencia del sistema de contrataciones pero que necesitamos tener más celeridad porque hay algunas cuestiones como por ejemplo la colocación de los ATS al sistema de frenos de los trenes en el área metropolitana que debía estar ya concluido y sin embargo todavía tenemos un retraso ya hemos puesto un impulso muy fuerte a ello y en los próximos cuatro meses seguramente vamos a estar terminando con la mayoría de la colocación de ATS y después viene el proyecto de los ATS a la maquinaria diésel del rocarrile San Martín y Urquiza si no me equivoco con lo cual estaríamos trabajando bastante tenemos planeado invertir y con esto concluyo en materia de seguridad ferroviaria alrededor de 300 millones de dólares por año creemos que es lo necesario imprescindible para poder tener seguridad plena mantenimiento pleno de las estaciones y también un plan de inversiones que le dé a todo el mundo la posibilidad de viajar cómodamente pero sobre todas las cosas reitero de manera segura desde la estación de tren donde se para hasta arriba de una unidad lo mismo en materia de transporte automotor donde seguimos trabajando a pesar de las dificultades respecto de los colectivos doble piso y demás que también invito a la comisión que se expida respecto de ello y que dé su opinión que para nosotros sería sumamente beneficioso poder contar con la opinión de ustedes antes de obviamente que se dicten resoluciones al respecto de ajuste al sistema tan discutido de transporte yo no quiero extenderme más les pido disculpa por lo largo de mi mensaje pero quería cubrir la mayor parte de las preguntas interrogantes opiniones de las y los señores diputados mi correo electrónico es muy sencillo mi nombre es mariomeoni arroba gmail.com los invito a que me envíen todas las solicitudes todos los requerimientos que requieran de la misma manera que varios de ustedes tienen mi teléfono celular le pido que lo compartan con todos los miembros de la comisión de transporte y me pongo a disposición de cada uno de los y las señoras diputadas para poder seguir este plenario que ha sido para mí muy grato y que entiendo que por cuestión de tiempo no se han podido explayar y hablar todos los diputados pero que estamos dispuestos en estos tiempos de pandemia a hacerlo en la virtual y cuando pase la pandemia me gustaría por supuesto seguir trabajando de manera conjunta porque entiendo que hay muchas situaciones del transporte que son prioritarias para desarrollar la argentina y lo debemos hacer entre todos muchas gracias presidente cano gracias muchas gracias gracias mario gracias ministro agradecerle a todos los miembros de la comisión prácticamente estuvieron todos los integrantes de la comisión agradecerle al diputado ramón que también se sumó a la diputada zapac del movimiento popular neoquino la diputada romina del pla ha habido una participación de todos los bloques que integran la cámara de diputados y bueno le pediría al ministro que las preguntas que por ahí recién recibí preguntas del diputado ramón hay preguntas del movimiento popular neoquino que después a través jefe de gabinete del ministerio nos hagan llegar a la comisión para que podamos distribuirla entre todos los integrantes de la comisión y seguramente ministro hay muchísimos temas para abordar muchos temas para trabajar en conjunto creo que ha habido en materia ferroviaria en la gestión anterior una inversión muy importante en términos de lo que significa el Belgrano Carga que falta continuar y profundizar vamos a estar trabajando juntos porque creo que el tema de la logística en la Argentina sin ningún lugar a duda es uno de los grandes desafíos que tenemos como dirigencia política de poderle poder dar respuesta respuesta de fondo le agradecemos su tiempo casi doy hora estuvimos en pleno de la comisión y agradecerle a todos y cada uno de los diputados por la predisposición y por el respeto muchas gracias por último diputado quiero agradecerle a ustedes tengo las las preguntas del movimiento popular neuquino a quien le vamos a responder mañana también la diputada Plac hizo llegar sus preguntas y así de la misma manera todos los diputados se las podemos responder el día de mañana van a tener la respuesta cada uno de ustedes de manera particular así que le agradecemos muchísimo diputado Cano estimado José por este tiempo muchísimas gracias a lo mismo que al presidente de la cámara de diputados por generar este espacio así que muchas gracias ¡Gracias!